Esta es Claudia Muñoz con Bienestar Único, aquí por OVM Radio, quiero invitarlos todos los martes a las 8 de la noche y también quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, allí espero poder verlos y también que ustedes me llamen al 305-582-2014 para que me hagan sus preguntas o también pueden ir al www.bienestarunico.kayani.net para que conozcan de mi producto que les estoy comentando y por supuesto que es beneficioso para su salud. Bueno, esta fue Claudia Muñoz y los espero este martes a las 8 de la noche por OVM Radio, la primera. Gracias.